Muchos que amamos el deporte nos hemos enterado que se viene el Ironman en Colombia. Y tenemos a Juan Carlos primero para hablar con él, que nos cuente un poquito de esta competencia tan importante a nivel mundial. Bueno, es la primera vez que la tenemos en Colombia, qué orgullo, ¿no? Efectivamente, es un marco realmente para Colombia, para Cartagena, para el país, de ser anfitrión de personas que van a venir de más de 55 países. Se espera que crezca al final con los atletas ya élites que van a venir. Y es una disciplina muy exigente, un evento de clase mundial. Son 2.100 personas, 2.000 atletas aficionados y 100 atletas élite que están por definirse ya en los próximos meses. ¿Pero hay forma de inscribirse todavía? Ya no quedan inscripciones. El único cupo que estuvo hasta el último momento abierto, que es el Celebrity Challenge, para que se afronten al Ironman una primera oportunidad por disciplinas específicas. Bueno, ¿quién es el equipo Tuso y cuál es tu especialidad en esto? Bueno, todavía el equipo lo están organizando. En esta ocasión voy a hacer la modalidad de bicicleta. Y bueno, son 90 kilómetros. Me gusta, lo he hecho, ya he hecho triatlón. Hay más famosos compitiendo también con ustedes, ¿no? ¿A quién podemos nombrar para ahí? Está Susi Mora, está Juancho Cardona, Clara Tamara también, que es una excelente deportista. Juan del Mar. Juan del Mar. El anfitrión, el que nos abre la puerta a Cartagena. Lástima que a mí no me dijeron antes, si no, llámame a la medida. ¿Cuántos kilómetros son en atletismo, Juan? 21 kilómetros del cierre. A mí me podrían haber anotado a mí, llámame a la medida. Se vino el Ironman a Colombia y lo vamos a disfrutar el 4 de diciembre en Cartagena. Además, qué rico Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!